Bueno, mi nombre es Alberto Piccinini, soy secretario junto de la UON de Villa Constitución, tengo 64 años y soy dirigente sindical metalúrgica. Y a los 19 años entré en la fábrica Sindar, bueno, y en aquel entonces yo recuerdo que entré a trabajar a Sindar con un sueldo bueno en esa época, que era 1961, significaba todo un paso social importante en nuestra vida. Y era una etapa en donde la zona estaba progresando. Villa Constitución, a lo mejor tenía la cuarta parte de los habitantes y los que venían de pueblos como yo, digamos, pasamos a engrosar los barrios de Villa Constitución y bueno, y a ser trabajadores fabriles, ya que las fábricas empezaron a funcionar y a tener un tipo de vida diferente también. O sea, había desarrollo, había mayores posibilidades económicas y bueno, y es la transformación del desarrollo de la industria en esa época. Sí, nosotros en fines del 69 y después siguió hasta comienzos del 70, tuvimos un conflicto porque la fábrica había despedido a unos compañeros, eran compañeros que peleaban por reivindicaciones y eran miembros de la comisión interna y que entonces se creó un conflicto en donde, bueno, la solución era el despido de 7, 8 compañeros. Ahí hay debilidades del sindicato nuestro, o sea, no hablo de corrupción, ahí hay falta de fuerza, puedo decir, del sindicato nuestro y el entusiasmo de la fábrica de ofrecer buenas indemnizaciones para que se vayan esos 7, 8 cuestionados. Y eso significó un punto de inflexión, eso significó un desaliento para todos los compañeros que habían parado para que reincorporaran a esos compañeros. O sea, como no hubo un buen trabajo sindical, terminan yéndose unas cuantas personas con buenas indemnizaciones mientras la gente había perdido una cantidad con 20 y pico días de salario. Y habíamos hecho la toma de fábrica porque la fábrica no nos reconocía más como dirigentes sindicales porque la burocracia le había mandado una nota diciendo que ya no pertenecíamos a una Unión Obrera Metalúrgica y en vez de, digamos, respetarnos a nosotros, respetó a la intervención de la UOM de Villa Constitución. Bueno, como consecuencia de eso, nosotros estuvimos obligados a hacer una asamblea y ahí, en forma democrática y popular, la gente eligió tomar la fábrica. Es la primera, sí, de esta época, gran marcha que nosotros hicimos desde la fábrica hasta la plaza central. Eso fue la culminación de una semana de toma de fábrica donde el pedido que nosotros hacíamos era elecciones en el sindicato. Nosotros habíamos empezado un trabajo semiclandestino. Este compañero que era militante, Orlando Sacristani, digamos, nos fue orientando y ayudando con volantes. Que esos volantes nosotros los tiramos clandestinamente porque eran años 70, 71, 72 hasta 73. Cuando vino la normalidad que después se vota y que Cámpora llega al gobierno, en el comienzo del 73, paralelamente se dio lo mismo en la actividad sindical. Y nosotros ahí salimos a la luz y empezamos a hacernos cargo. Y somos comisión interna. Y, bueno, y ganamos las elecciones del cuerpo delegado y comisión interna. Le ganamos a la burocracia, que era algo inédito, ¿no? Ganamos la comisión interna de Asínder. Enero o febrero del 73, antes que sumir a Cámpora. Antes que ganar a Cámpora. Y, bueno, y ahí somos comisión interna y empezamos a practicar, bueno, algo que a veces la burocracia no hace, que es el contacto con la gente. Ahí se produce como una explosión de participación. Porque esa toma de fábrica trasciende, entonces, todas las agrupaciones a Villa Constitución. Y hasta venían personalidades o diputados. Estaba vivo Perón cuando nosotros tomamos la fábrica. Entonces, fue un hecho político de bastante trascendencia, digamos, la toma de fábrica, ¿no? Y con un gran apoyo de la gente. Un gran apoyo de la gente. O sea, a través de esa experiencia, siempre, digamos, yo tengo en cuenta de que todos los proyectos y todos que tengan el aval y el apoyo de la gente tienen alguna posibilidad de concretarse o de realizar, o tener buenos dividendos, ¿no? Y yo creo que en esa época podemos hablar de una fuerte movilización de la sociedad. O sea, si vos me preguntas dentro de fábrica, y yo te digo hoy, digamos, por lo menos el 80% de los compañeros participaban. Paró todo Villa Constitución. Algunos a traer a algunos víveres, otros comunicados, pero mucha gente. Villa Constitución fue un punto de atracción, digamos, en donde vinieron gente a diferentes lugares a apoyar nuestra pelea, nuestra lucha, a ver cómo en esa semana asamblea, asamblea de la mañana, asamblea de mediodía, asamblea de la tarde, asamblea, discusión. Y eso es una de las cosas importantes. ¿Y por qué hacíamos eso nosotros? Porque nosotros éramos nuevos, verdes. Digamos, no teníamos mucha experiencia. O sea, entonces, digamos, consultamos a la gente, sacamos las conclusiones, aplicamos las medidas, pero vía participación. O sea, había una fuerte participación. Bueno, después vamos apareciendo compañeros con grado de responsabilidad. Las elecciones que se habían pactado primero en, creo que en tres meses o algo, terminan dándose en noviembre, los primeros días de noviembre del 74. Ganamos las elecciones y asumimos el primero de diciembre del 74. Creo que también nosotros obtuvimos un triunfo porque hubo un apoyo muy grande, apoyo incluso de sindicatos, de gente y todo, digamos, que apoyó nuestra lucha. O sea, no vamos a creer que toda la fuerza la teníamos nosotros, sino que había una adhesión a un hecho democrático, a una pelea contra la burocracia sindical, por otro tipo de sindicalismo. Pero de que confluíamos todo en función de los beneficios del trabajador. Todos estamos con la lista marrón, porque nosotros creamos la lista marrón para diputar del sindicato con el cual ganamos las elecciones. La lista marrón la componía compañeros de distintos orígenes políticos o partidarios. Pero todos nos habíamos juntado, ¿no? O sea, había una participación, un nivel de participación que, bueno, hoy no sé.